Y en la tercera parte de su programa Cine Nicaragua traemos un reportaje especial de esos reportajes que nos hace ir montaña adentro, monte adentro, conociendo tradiciones, la cultura popular de Nicaragua. Y ya llegamos a Santa Cruz. Este lugar es bien bonito. Aquí hay de todo. Cultura, devoción, responsabilidad. Aquí en Santa Cruz también se respira un clima fresco. Hay muchas, muchas muchachas guapas. Dicen que este es uno de los municipios, una de las comunidades de este Lid donde hay muchachas más guapas. Porque en este Lid hay muchas muchachas guapas, pero aquí dicen que en Santa Cruz están las muchachas más guapas. Hemos venido con Alfonso Sánchez y con Jorge Iría. Alfonso viene en la cámara y Jorge Iría en la conducción. Hemos venido en la carretera viendo el paisaje precioso, clima fresco. Al entrar a Santa Cruz, pues el camino no está tan bueno. Habría que pedirle aquí al alcalde, no sé si le corresponde a la Trinidad o al alcalde de este Lid que le compongan los caminos. Aquí hay muchos chavalos, estudiantes que salen y vehículos que entran. Y el camino le falta un poquito de reparación. Bueno, en la vez anterior encontramos una escuelita de música que nos maravilló. Ahora veo que hay más alumnos. Las pasadas eran cinco, ahora hay siete. ¿Cuántos son? Veinte. Son veinte. Y tocamos guitarra, flauta y mandolina. ¿Cómo te llamas? Crisbert Tatiana, Mendoza Zamora. ¿Cuántos tenés estar en la... Tres años. ¿Tres años tenés estar en la... Ah, qué bueno. ¿Y vos? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cuántos años tenés estar en la... Tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Cómo te llamas? Lisbeth Yasuara Mendoza Spinoso. Vi a dos muchachos que se destacaron. Uno de ellos, un mandolinista, que aquí está. Un chavalito. ¿De cuántos años tenés? Diez. Diez. ¿Y de tocar la mandolina? Ah. ¿De tocar la mandolina? Un año. Un año. ¿Vos sos Yuleski? ¿Y el apellido? Este, Arón Velázquez Gutiérrez. Yuleski Arón Velázquez Gutiérrez. Una maravilla este niño. Una promesa de la mandolina. ¿Cómo ejecuta? Y este muchacho también, Carlos Fernando. Carlos Fernando... Moreno Granado. Moreno Granado. Aquí hay dos personas que ejecutan la mandolina. Ya tienen unos 80 años. Don Filipito Moreno y el señor... Hay otro señor, no me acuerdo, Cruz. No recuerdo el apellido. Pero ya son de 80 años. Estos muchachos son los relevos ahora. Y van a ejecutarnos dos piezas. La primera va a ser la chancha flaca. Quiero que... Empezar con esta escuelita. Estos muchachos son las maravillas. El programa Cien Nicaragua. Y aquí está la chancha flaca. Música de la chancha flaca. Música de la chancha. Música de la chancha. ¡Gracias! 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 Y antes de ir a la laguna, pues nos detuvimos aquí en los Plancitos, en San Nicolás, y aquí está don Andrés Arróliga, que nos está enseñando una piedra que la sacan de una mina. Esta es una piedra decorativa, sirve para piso, para pared. Yo no la había visto, no es tan gruesa. Es una piedra que hasta esté barata, dice que el metro cuadrado cuesta 50 Córdoba. Don Andrés Arróliga, mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Arróliga Mendoza. ¿Hace cuánto tiene esta mina de piedra? Esta mina de piedra tiene más de 100 años estarla trabajando. Eran de los señores antepasados. Este... O sea que no se explota bastante porque es artesanal, que se saca en manual. Entonces esta piedra lo ocupan para piso, lo ocupan para fachadas de casas, para jambas. Lo ocupan lo mejor que la llevan en las partes de la zona turística. Sí. A mí me dio curiosidad verla, pues, y mirarla, pues. Bien... Bien práctica. Y con esto ya se puede enchapar un patio. Sí. Tiene un... Tiene ella... Con los albañiles que la pegan, le dan una pintura y da un brillo bien bonito esta piedra. Este... Da un... Un tono... Que hasta se mira ella cuando la trabajan bien, sí. Bueno. Aquí es en Los Plancitos. Este lugar está ubicado frente a la escuela de Los Plancitos y el lugar se llama Los Plancitos en San Nicolás. Así que quien quiera comprar esta piedra, venir aquí donde Don Andrés, pues aquí... 50 pesos en el metro cuadrado. En el metro cuadrado, sí. Es barato, ¿verdad? Es barato. Bueno. Ahora ya nos vamos. Seguimos nosotros aquí al lado sur, buscando la laguna. Bueno, y aquí en el empalme de la Garnacha, estamos haciendo un alto. Aquí en un kiosco, que es un mercadito. Aquí está Deira Escorcia y Doña Dora Gutiérrez. La hemos encontrado de granada maíz, maíz amarillo. Aquí hacen guirila, cuajada, lo venden con un cafecito. En fin, un lugar bien bonito, bien fresco. También hacen artesanía. Deira, ¿hace cuánto están aquí en este lugar? Hace dos años que iniciamos como cooperativa de Mujeres Unidas por el Progreso. Viene del bono productivo, que fuimos beneficiarias. Somos 13 mujeres y nos turnamos un día cada una. Y los fines de semana venimos dos, porque aumenta a veces las ventas. Sí. Para lo de mantenimiento de aquí, pues nosotros como adultas, ya nos hemos fijado en algunas personas. Algunas veces nos han dado capacitaciones, como atender al cliente. Como el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el que nos ha... ¿El mestre? El mestre, sí. Entonces nosotros pues nos hemos estado capacitando para poder aquí estar en este lugar, atendiendo a las personas que nos visitan. Con comiditas, con vigorón, enchiladas, frescos, tacos, buñuelos, comiditas así nacatamales, sopa de gallina y bueno, hasta ahí pues, por el momento. ¿Todos los días? Bueno, las comidas se hacen sábado y domingo, sábado y domingo, sí. Los días de semana se atiende con cafecito, con rosquillas, con buñuelitos y cosas así más. Bueno, muchas gracias pues, muchas gracias a estas mujeres unidas, a Deira y a Doña Dora. Vamos a proseguir, ahora vamos a buscar un artesano que nos está esperando aquí en esta zona de Santa Cruz. ¡Gracias! Sigo en la comarca de Santa Cruz, en el Valle de los Plancitos. Aquí estoy en la casa de José Ramón Velázquez, es un artesano natural, podemos decir, y está ciego desde hace algunos años. Entonces ha estado trabajando, es un hombre productivo. ¿Qué es lo que hace además de esta artesanía? Hacemos tejido de hamaca, hacemos canasta cuadrada, la canasta que se ocupa para ir al mercado a echar sus cositas, comprar sus cositas, para ir de compra ahí al mercado. Y es una canasta grande, cuadrada, que se puede poner aquí en los hombros, colgada así como un bolso. Y además de eso, canastitas pequeñas para tiempos de purísima también. He visto, ahorita te veo que estás trabajando esta canastita. Aquí tenemos también. Ah, también te veo, estos son pulseras. Sí, pulseritas, sí. ¿Y quién te enseñó? Ah, un muchacho que está por aquí me enseñó a hacerlas y aprendí. Ah, también se hacen de nuditos, solo de nuditos se hacen también del mismo hilo. ¿De nudo? Sí, solo de nuditos. Ajá. Y así como está ahí, está así tejida, pero también el cambio, la diferencia, que se hacen también de nuditos. ¿Y combinar los colores bien? Ajá, combinado. En esto se pueden combinar colores también, aquí en esto, sí. Este es un ejemplo de hombres trabajadores y a pesar que no mira, trabaja, vende loterías también. También. Conoce todos estos caminos y ahí anda. Ajá. Ahorita mi Vir, yo solo hay porque no hay a con quién venir, yo solo con este bastoncito y tocando ahí para en la procesión. que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Y ya llegamos a la parte final de su programa Así es Nicaragua Estuvo en la cámara Cristian Olivas Que vino desde Ocotal Porque allá vive Y aquí trabaja en Canal 6 Vino especialmente para grabar este programa Cristian Olivas Nuestro saludo allá en Ocotal Y gracias por hacer esa cámara profesional También a William Talavera Que desde Huaco viene a Managua Aquí trabaja Y diario viaja a Huaco De vez en cuando se queda aquí en Managua Pero es un bosqueño que mucho quiere a su ciudad Y este es su servidor Wilmore López Su servidor de siempre El de la cultura popular Nos vamos y nos vemos La próxima semana Por Canal 6 Nicaragüense Por gracias de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!